Decía Klausewik que la guerra no es simplemente un acto político, sino también un instrumento político real, una continuación del comercio político, una realización del mismo por otros medios. La operación genocida desatada por Israel contra el pueblo palestino es una guerra absoluta, un término acuñado por el militar prusiano que quiere decir que se trata de una guerra idealizada, idealizada a través de la idea de una cruzada religiosa del sionismo en la que se busca el aniquilamiento total del enemigo. Como señalaba Lenin, la política es una expresión concentrada de la economía y la guerra, pues está estrechamente vinculada a las contradicciones económicas del capitalismo. Los grandes capitales dependen en gran medida del acceso a una energía barata y por eso los grandes inversores están en estos momentos nerviosos ante una posibilidad de precios al alza. Ellos buscan maximizar sus beneficios con el menor gasto posible. Y esto condiciona la respuesta internacional ante el papel del sionismo en el Oriente Medio y el genocidio del pueblo israelí, donde se concentran las principales fuentes de energía de la región, con el aumento de los precios de la energía desde el conflicto de Ucrania como telón de fondo. Las razones religiosas o históricas del régimen teocrático de Israel son tan solo pretextos, justificaciones ideológicas. No les importa si las víctimas son judíos o palestinos, solo les importa el dinero. Es la economía, idiotas, clamaba James Carville, asesor de Bill Clinton, durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 1992. Y matar niños no es más que una forma de eliminar consumidores potenciales, porque así se reduce sus costos a futuro. Más allá de las causas históricas, religiosas y políticas que alimentan los discursos genocidas de Israel y de sus socios necesarios, existen también intereses energéticos y económicos que influyen en el escenario regional y en las posiciones de los actores internacionales en relación a sus actos. Y es que la escalada de violencia genocida perpetrada por Israel contra la fanja de Gaza tiene en nombre el gran campo de gas Leviatán en la costa de Palestina, uno de los mayores yacimientos de gas natural del mundo, descubierto en 2010. El campo de gas Leviatán se extiende por unos 800 kilómetros cuadrados y contiene unos 620.000 millones de metros cúbicos de gas natural, lo que equivale a unos 10 años de consumo de toda la Unión Europea. Su explotación por el consorcio de la empresa estadounidense Nobel Energy y la israelí Delek Group comenzó en diciembre de 2019 e implica no sólo la explotación del territorio palestino, sino que además viola la soberanía marítima del Líbano. En 2012 Netanyahu le dio la connotación estratégica al mencionado campo. El gas natural es un activo estratégico para el futuro económico del Estado de Israel. En la actualidad la necesidad mundial por los hidrocarburos se materializa en una oportunidad para la actual administración israelí. Si observásemos el mapa de Gaza y seguimos la ruta del ataque de la invasión israelí, veremos que se trata de una línea recta que lleva hasta la costa donde se encuentra Leviatán. Para el mando israelí esto representa una gran oportunidad para salir de una situación complicada. Al eliminar por una parte los puertos libaneses que ya han sido destruidos y por la otra arroja luz sobre las partes involucradas, sobre sus intereses y la guerra contra Siria que ha permitido a las compañías petroleras internacionales hacerse con la mayoría de los yacimientos petrolíferos en Siria. Esta estrategia busca mantener el puerto de Latikia, el principal puerto marítimo en Siria en un estado de caos absoluto. La Tikia se encuentra en la costa del mar mediterráneo y es una pieza clave en esta situación. Todo esto deja a Leviatán como el último recurso por explotar y por otro lado el puerto de Haifa se destaca como el puerto más grande de los tres principales puertos marítimos internacionales de Israel. Cualquier conflicto en la región ha provocado históricamente un aumento de los precios del petróleo derivados de la amenaza de recortes de producción en la región y uno de los principales temores de la administración Biden radica en que la decisión visceral y precipitada de Israel de entrar vengativamente en caza pueda desencadenar una guerra regional como ya empiezan a apuntar los últimos acontecimientos y cuyas consecuencias rebasen los cálculos estadounidenses así como el mismo riesgo de que un fracaso israelí provoque la pérdida del control de Estados Unidos sobre la zona. Pero sin duda el mayor miedo es que todo esto confluya junto a Ucrania y se convierta en una sola gran crisis geopolítica y energética mundial. Israel es un país que carece de recursos energéticos propios y que depende en gran medida de las importaciones internacionales. Según el Banco Mundial, Israel importó el 98% de su energía primaria hasta 2019, año en el que empezó a explotar Leviatán. Principalmente estas importaciones han procedido de Egipto, Jordania y Azerbaiyán y los comienzos de la explotación del campo de Leviatán en la costa de Palestina. En marzo de este año el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se ofrecía a Italia para ayudarles a convertirse en el principal centro energético para el suministro de energía hacia Europa. Y decía, pensamos exactamente eso y tenemos reservas de gas que ahora estamos exportando y nos gustaría acelerar más las exportaciones de gas a Europa a través de Italia. El amplio paquete de sanciones unilaterales contra el sector energético ruso ha supuesto que los mercados globales de hidrocarburos hayan sufrido fuertes cambios debido a que se frenaron principalmente los flujos gasíferos hacia la Unión Europea, región que es muy dependiente de esos recursos oriundos del país eslavo. La energía es hoy un elemento clave para entender la dinámica del capitalismo global y de sus implicaciones políticas, sociales y también ambientales y cuya industria, según datos de la Agencia Internacional de Energía, consume el 87% de la producción mundial. Hablar del capitalismo es hablar de un modelo económico y productivo que se sustenta en la acumulación de capital y la maximización de beneficios, lo que implica una explotación intensiva de los recursos naturales y una externalización de los costes ambientales y sociales. Estos conflictos por el gas se suman a los ya existentes por el petróleo, un recurso estratégico que ha marcado la historia de Oriente Medio desde el siglo XX. La región alberga las mayores reservas mundiales de crudo, lo que la convierte en un escenario clave para la seguridad energética del capitalismo global. El campo de gas del Leviatán y el corredor del IMEC emergen como factores destacados en el contexto de la actual operación sionista contra la operación palestina. Esta ofensiva busca consolidar el control de la franja de Gaza como parte de un enfoque genocida con el propósito de dominar la costa palestina. El objetivo final es gestionar los recursos naturales y, en consecuencia, las rutas comerciales. Con numerosos intereses en juego y un mercado global en proceso de reconfiguración, es evidente que este conflicto geopolítico está destinado a extenderse y establecer nuevas pautas comerciales de dominio en la región, especialmente en lo que respecta a los recursos energéticos tan claves en este área estratégica global.